Hoy verdad, no le he contado, pero chicos, no saben, en la última. Bueno, nosotros estamos, estoy muchas veces por la sub, papi. Estamos, este, planeando, ¿no? Planeando el paseo en Copacabana. El paseo, el viaje hace meses, o sea, los boletos. ¿Cuándo fue que te dije, Umi? Tengo los boletos de Red Hot. Hace meses. O sea, pero cuando mínimo seis. ¿Unio o más? Ya, ¿por qué es junio? Julio, agosto, septiembre, octubre, no, bueno, casi seis meses. Tengo yo los boletos de Red Hot y hace poco, bueno, ya compramos los boletos de avión y todo. Y hoy día, este, estábamos en el aeropuerto, no, bajamos, aterrizamos, y yo veo que me etiquetan en una publicación de Twitter, este, gente peleándose, ¿no? En una playa, yo, pucha, qué feo está el mundo. Qué feo está el mundo, digo yo. Y, este, decía ahí, disturbios, o no sé qué cosa, este, en Copacabana, que es exactamente a dos cuadras de donde nos vamos a hospedar. Porque yo encima, yo dije, Copacabana es bonito, todo el mundo se quiere hospedar ahí. Voy a pagar un poquito más, para ese gusto. Bueno, tampoco no es como que había muchas opciones, porque literalmente sacamos del hotel hace dos, tres días. Así de responsable. Buena, Dari. Y, entonces, y ahora, y ahora está que me etiqueta en manos, hablaste todo Brasil, mano, no sé qué. Justo. Se nos ocurre apalearse ahora que voy a ir. Esto lo vas a comer, ¿no? Ya, pero la pregunta es, Dari, ¿a quién apoyas? ¿A la Boca o al Fluminense? En la final de la Libertad. Ni sé que será Fluminense. Ya, Fluminense es un equipo de Brasil, y Boca Juniors es de Argentina. Aguante Boca, por los memes. Por la víncula. Boca yo te amo. Y por la víncula. Por la víncula, por el rayo.